Y ya me contaron que te acomplejaste tu imagen Pues dile a la sol que no toque mi puerta DJ Lucho Cuba Y ya me contaron que te acomplejaste tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Vende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Vende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Y si eres con la flaca todo eso no importa a mí Cupido no te entiendo, hay las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de plantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes, sir Quiero fechas en mi calendario, mi citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones, no quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y aunque en las montañas Por el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh 번째 Oh, I won't shed a tear Porque sé Oh, 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 oh Sé que tú estás Junto a mí Y giờ me, entre And darling, darling Stand By me Oh, 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 oh Oh, 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 oh.... Oh, 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 oh... oh, 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 oh oh, 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 oh. ah 거기 Oh, stand, stand by me, stand by me No digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco, no se lo comente al pueblo No digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Que el corazón así te es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Que el corazón así te es mío, 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 mío No digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance que ha apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor Es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también Señor, me olvidar es lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Que sanarás este dolor que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Que inventó el amor, debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Me lleno en mis venas Es la magia de tus besos Es la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como muero El fin de la muerte de tu amor Porque eres tu niña querida Es la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto Sabes, te amo tanto Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, 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 no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Río impudido, un anillo y en conclusión Te casas hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo era el rey que tanto amaba Si el ejemplo es visión Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Que ahogo en los mares de la realidad Por un segundo Que ahogo en los mares de la realidad Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera Algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Te vi llorar Viviste la noturía Que te escuchaba hablar Pero era el que te bendiga Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diga que no puedo Y no detesto Porque el ejemplo Que fue mío Que el culpa me siguió Que hoy no consideré Un enemigo Lamentando Y perdí de la batalla Por tu amor Recalcate el grimo Duerme de noche Y bailando Que no se le suelte De buena compasión Me faltaba el día Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Sagrégale Que hoy yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Puede creer Que yo era el crítico Que tu amarías Que estúpido Fue el aro con el premio Y yo el cededor ¡Suscríbete al canal! Fue manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas Que no te llegué a decir Y la luna desde lejos Me acompaña Y me trae tantos recuerdos Que perdí Y en la radio Está tocando tu canción La que bailamos Tantas veces tú y yo Y la lluvia Cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora Como gotas de tu amor Y las luces de los autos Brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Se soy amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Cautiva, inexcita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Amarte como te amo es complicado Amarte como te amo es complicado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte un beso Ganar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Hoy en la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza y lo voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Y me estuve hoy en mi lexos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no, no No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Que estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Casi función de corazón Soy el mismo Ese que hablaba contigo Quien te llamaba Las dos de la mañana Y te contaba Sus sueños de niño Soy el mismo Quien te prestaba su oído Sin importarme Que el tiempo Nos pasara lentamente Hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida Tal vez Nos haya llevado Por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar O cambiar el destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía Sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita En un papel Ni la fama El dinero Han podido Sigo siendo Que se queda la vida Por estar contigo Soy el mismo El que te daba su abrigo El que salía contigo Escondida de tus padres Te robaba cariño Y aunque la vida Tal vez Nos haya llevado Por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar O cambiar el destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía Sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba Tu carita en un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Que se queda la vida Por estar contigo Aventura 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 Que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita Sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De adonde estará No merezco lo que me hiciste Morena Ya no como Ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Ay dime mami A donde tu estarás Cuando volverás Cuando volverás Dime morena A donde andarás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Me enamoró Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho a mujer Tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro fui un juguel Es imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panista Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba Ella fue el clasbolo Yo nunca pude dudar Si me gustaba o no A mujeres como tu espuno Le da el valor Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Me enamoró Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se trapan mis defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré que lo odio Y lo detesto Por creer lo que fue mío Que el multa me sirvió Que hoy lo consideré enemigo Ya me andan Y perdí de la batalla Por tu amor Recárgale que no duerme de noche Imaginando que mi sexo Te demora con pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y su hombre ya superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue un laro con el premio Y yo el tenedor Jeans Que estúpido Que estupido Que estupido Seguido Así que